Amigo y amiga de YouTube, estaba por ahí, ¿no? Y solo he dicho por favor Porque apareció en la pared Y de repente he dicho, por favor, déjame trabajar toda chica Y luego he visto que uno esto Un momento que... esto Bueno, y ahora me salta el Fortnite, muy bien Y dice, tan... Es que me quedo sin comer y las palabrotas, ¿no? Y luego digo, anda Ahora ese tipo es un crío Hola, aquí sé YouTuber